Piso de la ayuda y de la entrega Vendaval de esperanza y solidaridad Con el reto de ser aire 20 minutos para alcanzar las 12 del mediodía Continuamos con nuestro magazín matinal Cerca de Ti Y abrimos ahora la ventana en solidaridad Con nuestra compañera Reme Zanón Que ya está lista al otro lado Hola Reme, buenos días Hola Raúl ¿Qué tal, cómo vas? Pues bien, aquí senta y acá Perfecto, perfecto Preséntanos a tu siguiente invitada Pues sí, pues hoy creo que es una entrevista de alto copete Porque tenemos al otro lado del libro telefónico A Estefanía Medina Periodista de la agencia EFE Que ha hecho unas entrevistas tratando la salud mental Vamos a saludarla ya Estefanía, buenos días, ¿cómo estás? Hola Reme, ¿qué tal, cómo estás? La verdad que me has presentado que da lujo, parece que soy importante y todo Pues para mí sí, porque una colaboradora pues que no tiene estudios de periodismo Pero que hace la radio Pues con mucha Con mucha entrega y mucho cariño, que es lo más importante Con muchas ganas, pues eso, es importante para mí esta entrevista Y nada, pues sin más preámbulos ¿Cómo surgió esto de hacer estas entrevistas tratando la salud mental? Bueno, pues la salud mental, aunque ahora parece que está en todas partes Y que empieza a exhibirse muchos medios Hasta hace muy poco era un tema muy tabú Del que se hablaba muy poco Y que sin embargo, pues nos importaba a todos Porque quien más, quien menos Ha sufrido problemas de salud mental O simplemente ha nacido con una enfermedad mental Y durante mucho tiempo ha estado estigmatizado Y no se ha hablado de ello Entonces yo por mis propias experiencias Por lo que veía en la gente Por historias que me contaban Pues tenía la necesidad un poco de visibilizarlo también Como parte también del trabajo en la agencia EFE Que al final es un medio de comunicación público Y tiene que visibilizar este tipo de temas tan importantes Un poco como función pública Para que la gente también pueda sentirse identificada Y poder ayudar con estos testimonios Y bueno, pues propuse la idea Y tuvo muy buena acogida Y poco a poco salió para adelante Bueno, tú antes de hacer esto ¿Te tuviste que preparar psicológicamente Para hacer estas entrevistas? Sí, yo siempre he tenido muchísima curiosidad Por la psicología Pero efectivamente no soy psicóloga Soy periodista Entonces aunque yo tuviera mucha curiosidad Y tuviera mis pequeños conocimientos Evidentemente para hacer algo así Hay que tratarlo con mucho rigor Y hay que tener el respeto que implican Las enfermedades mentales Entonces sí, hice un poco La labor de documentación y de asesoramiento De la psicóloga Silvia Álava Que ha sido la psicóloga que durante todo el proceso Ha estado ayudándome, dando mi información Y pues orientándome un poco A la hora de tratar los diferentes temas Que se tratan en Tabú Mental Que es el podcast que he hecho con Amazon Music Sí ¿Y por qué los personajes que has tratado Son los que Se visionaba mejor Esas enfermedades mentales? Bueno, creo que era importante Tener varios ingredientes En esta primera temporada del podcast El principal era que fueran personas conocidas Porque al final su voz sirve como un altavoz Que llega a mucha gente Y aunque estos sean problemas que nos atañen a todos Y al final lo cuenta una persona A la que siguen muchas personas Y que encima parece aparentemente exitosa Pues es como que la enfermedad mental en sí Se normaliza más Pero al margen de eso También quería tratar diferentes áreas De la enfermedad mental Desde depresiones Hasta problemas de la conducta alimentaria Entonces intentaba que fueran personajes conocidos Pero también que trataran enfermedades diferentes Y sobre todo que a la hora de contactar con ellos Yo sintiera que tenían ganas de contar su testimonio Sin filtros De abrirse en canal Y además de hacerlo con el único objetivo De ayudar y de visibilizar las enfermedades mentales Porque esto hay que tenerlo muy claro Todos hablamos mucho de ello abiertamente Pero una cosa es hablar de ello Y otra cosa es contar tu propia experiencia Con detalles Que han entrado todos en sus intimidades Incluso nos han contado cosas que no sabían Ni su propia familia Y eso no lo hace una persona Porque la salud mental esté de moda Como se dice ahora O porque quiera una entrevista Y darse a conocer más gente Un poco de promoción No, esto lo hace alguien que quiere ayudar Que quiere visibilizarlo Y que quiere que muchas personas Puedan aprender de sus experiencias Te costó mucho estas entrevistas ¿Cuál es la que más te costó? Bueno, pues acceder a ellas Sí, es costoso Porque te tienes que ganar un poco La confianza y el respeto del entrevistado Y todos los entrevistados Tienen el filtro de un representante De un manager Que al final Muchas veces Los representantes no ven rédito de esto O sea, dicen ¿De qué me beneficia a mí? Que mi representado Se ponga a hablar de salud mental Cuando encima es mostrar vulnerabilidad Porque hasta ahora se entiende así Entonces, por ejemplo En los deportistas pasa mucho eso En el deporte Sobre todo en el deporte de élite Hay muchísima gente Con enfermedades mentales O con algún trastorno En un momento dado Por toda la presión Que implica el deporte de élite Pero sin embargo Sus representantes Pues se niegan A que hablen de esto Porque se entiende Como un signo de debilidad Y entonces hablar de ello Es darle información al rival ¿No? Un poco Y entonces pues es complicado Acceder a ellas Pero como te digo Al final Quien quiere acceder O sea, quien quiere dar La entrevista Es porque quiere ayudar Entonces nos ha pasado Incluso en ocasiones Que los representantes No estaban muy a favor Pero que ellos mismos Querían hacerlo Y entonces Por ejemplo En el caso de Alex Abrines ¿No? Me preguntabas ¿Por qué entrevista ha costado más? Pues Alex Desde él Es un jugador de baloncesto Fue jugador de la NBA Ahora juega en el Barça Desde el primer momento Alex quería hacer la entrevista Pero estaba en medio De los play-offs Un momento competitivo Bastante importante Y bueno Dentro del club Pues no estaban tan a favor De que hablara De ello en ese momento Eso es Y dar la entrevista En ese momento En el que tienen que estar Muy concentrados En los entrenamientos Pero no diría tampoco Que fue difícil Porque él desde el primer minuto Me dijo Mira Estefanía Yo quiero hacerlo Y es verdad Que recordar cosas Que hace tiempo Que dejé atrás Pero quiero hacerlo Eso como A la hora de acceder A la entrevista Luego en el momento De la entrevista Ha habido entrevistas Muy complicadas Como por ejemplo La de Elena Huelva Que es una chica Que sí La del cáncer Eso es Tiene cáncer Y bueno Pues Elena Llegó a la entrevista Muy 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 débil Muy cansada Se encontraba mal Que casi Casi no la hacéis Efectivamente Veo que te la has escuchado La escuchó María Pepe Casi Esa misma mañana En la que íbamos A hacer la entrevista Horas antes Me llamó Y me dijo Mira me encuentro Muy mal No sé qué hacer Y yo evidentemente Esto nace del respeto Hacia ellos Entonces lo primero Que le dije fue Mira estamos en Sevilla Ya hemos venido Desde Madrid Pero si tú no puedes Hacer la entrevista Porque te encuentras mal No lo hacemos Y al final La hicimos Pues por sus ganas Por su fuerza Pero la entrevista Fue dura Y yo acabé Esa entrevista Bastante tocada Porque al final No deja de ser Una persona Muy joven Que está pasando Algo muy duro Y que encima Está haciendo un esfuerzo Por hablar de ello ¿Sabes? Cuando Bueno pues para ella Es un trago Que pasar todos los días Pues sí Un trago muy fuerte Lo que me gusta También de estos podcast Las definiciones Como defines La situación La fisionomía Esto lo haces Porque te Te lo Planteas tú Desde primera hora O te lo plantean Porque para las personas Como yo Que somos ciegas Pues nos viene muy bien Y nos hacemos a la idea De todo De toda la situación Es que R.M. En un podcast Todos somos ciegos Entonces Yo vengo de hacer tele ¿Sabes? Yo no había hecho radio Pero yo tengo una visión Como muy visual Entonces necesito Que hacerme esa imagen Visual de las cosas Y yo creo Que un podcast Gana valor Y tiene Y tiene Llega más a la gente ¿No? Por decir de alguna manera Si tú Haces que la gente Se haga una imagen Visual de lo que está Escuchando Entonces Me gusta que justo Me lo preguntes tú Esto porque Efectivamente Todos somos ciegos En algo así Estamos escuchando Tenemos que hacernos El entorno El entorno En el que se hace La entrevista De cómo es El protagonista De cómo se mueve De cómo anda De qué inspira Y bueno Tanto los sonidos De ambiente Que también Dan mucha información Como la descripción De los personajes De cómo llegan De cómo actúan De cómo les veo De cómo son Pues considero Que es importante Para que cada uno Se haga esa imagen Mental De lo que está Escuchando La verdad Es que Te haces a la idea Aunque no lo veas Pues de cómo Es el entorno ¿No? Eso es Tú en cada Cuando despides Cada podcast Nombras al equipo Este equipo ¿Ya has trabajado Con él O era la primera vez Que trabajabas Con él? No Ha sido la primera vez Yo soy la persona Que propone la idea Y entonces En el momento En el que La agencia F Y Amazon Music Se pone a trabajar En conjunto Porque Amazon Music Le encanta la idea Y desde el primer momento Apuesta por ella Pues claro Desde dentro De la agencia F Que somos los que Producimos El contenido ¿No? El podcast Creamos un equipo Y en ese equipo Pues forma parte Personas del departamento Audiovisual De la agencia F Desde cámaras Hasta fotógrafos Técnicos de vídeo Técnicos de audio Y yo Que soy la que hace Los guiones La que hace las entrevistas La que Al final Dirijo un poco A ese equipo Y estoy un poco Supervisando Cada Labor de ellos Pero evidentemente Necesitamos gente Que grabe vídeo Necesitamos gente Que grabe audio Porque también Aparte del podcast Hemos hecho unos pequeños Tráilers Unos pequeños teasers De como 40 segundos Más o menos De cada uno De los invitados Para redes sociales Entonces era importante También que hubiera Fotógrafo Que hubiera Videógrafo Y bueno Pues hemos pasado Por ejemplo Con el técnico de sonido Con Esteban He pasado Horas y horas Y horas Montando cada episodio Porque Esto no acaba En el momento En el que Consigues la entrevista Y la haces Sino que luego Tiene un montaje Que creo que Ese es el valor De Tabu Mental Que quizá A diferencia de otros Podcasts que pueda haber De entrevistas Que al final Es un montaje Súper elaborado Súper meticuloso Yo a veces Digo Acabarán de mí Hasta las narices Porque le digo Es que tiene que entrar La música un segundo antes Y me Y digo Pensarán que si soy idiota Pero es que realmente Tiene importancia Que un sonido Entre un segundo antes O cortar una frase O un respiro Bueno Vosotros que estáis Trabajando en la radio Pues lo entenderéis Pero Pero sí Me he vuelto Demasiado exigente E insoportable Creo Era importante Hacerlo así Claro Porque quieres Que quede bien Estos reportajes ¿No? Claro Al final Es un testimonio Muy bonito El que nos dan Y bueno Pues yo he querido Tratarlo con todo el cariño Que he podido Y creo que ser meticulosa En el proceso Era importante también En el último podcast Dices que se va a hacer más De estos Ya tienes pensado Algunos De personajes Dices Para la segunda temporada Sí Para la segunda temporada ¿Tienes ya algo hecho O pensado? Bueno Hecho no Porque realmente Lo que Lo que acaba En el momento En el que se emite El último episodio Yo acabo Y me voy de vacaciones Pero Es cierto Que habrá segunda temporada Y que sí Que tengo personajes En mente Porque son personas Con las que a lo mejor También había mantenido Un contacto Para la primera temporada Pero más que gente Confirmada Lo que tengo Es un wish list Lo que a mí me gustaría Que pudiera formar parte De la segunda temporada De Tabú mental Y me gustaría Que Aunque hubiera Pudiera haber nombres gordos Como pudiera ser Un Andrés Iniesta Que ya ha hablado En otras ocasiones De su depresión De la presión Que tuvo en el fútbol Y demás Aunque me gustaría Que hubiera este tipo De nombres También me gustaría Seguir optando Por otros nombres Que sean menos conocidos Pero que tengan historias Muy potentes De las que hablar Y de hecho Bueno Pues todas las sugerencias Que me podáis dar Todos los que escuchéis Y tú igual Reme Pues estaré Yo tengo un tema Yo tengo un tema Pues cuéntame Yo Yo te sugiero Que haber Una persona Que Que En un momento dado Este bien Y Quede Postrada En una silla de rueda O Pierda la visión Que de repente Le venga una discapacidad Exactamente Sí Desde luego Que ese tema Me parece súper interesante Tendríamos que buscar El perfil de persona Conocida O Bueno Quizá no tan conocida Que pudiera hablar de ello Mira No sé si conoces El caso de Carmen Gutiérrez Creo que se ha pedido Gutiérrez O Jiménez No me suena No me suena Vale Pues Carmen Jiménez Es una chica Que está en silla de ruedas No quiero equivocarme En la historia Pero Pero fue una chica Que es atleta paralímpica Ahora mismo Y En su día Como tú dices Era una persona normal Aunque no me gusta Etiquetarlo de normal Pero bueno Que tenía una vida normal Vale Vamos a decirlo así Y su pareja Bueno Pues la Maltrató Fue víctima De violencia de género Y la dejó en silla de ruedas Vale Así acotada la historia Me parece que todo lo que Aparte de que ya sufre Un episodio Bastante traumático A manos de otra persona Violencia de género Efectivamente Como tú dices Es una persona Que pasa de tener una vida normal A de repente estar en una silla de ruedas Y tiene que volver A replantearse su vida Y a decidir Qué rumbo tomar Y Y cómo aceptar Todo eso que le ha pasado ¿No? Pues sí Y es una persona Que tengo en la lupa Que creo que podría aportar mucho Y que Y que además Ha sido un ejemplo de superación Porque ella Claro Se quedó en silla de ruedas Y dijo Bueno Pues voy a correr Y voy a correr en mi silla de ruedas Y Y yo que Que corro Como afición Más que nada Pero la he visto en algunas carreras Y da gusto verla Y me Me parecería Un buen Un buen ejemplo Un buen perfil Para esta segunda temporada Pues nada Ya te he dado De veres Bueno Pues me pongo a apuntar Y empiezo En poco Pero de momento Me voy de vacaciones Si me dejáis Pues Pues muy bien Que lo pases bien Porque seguro Que Que las mereces Después de todo Este trabajo ¿No? Bueno Está mal que yo lo diga Pero yo creo que sí Y tu equipo También descansará Un poquitín De tú ¿No? Sí 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 Que también les hace falta Pobre Pues nada Que lo pases bien Que tengas Muchas gracias Buenas vacaciones Y nada Escucharemos La segunda temporada De Tabú Mental Muchas gracias Por esta entrevista Y sobre todo Por haberte interesado Por el proyecto Me encanta Poder haber llegado A mucha gente Pero sobre todo También a gente Como tú Tan especial Muchas gracias Muchas gracias Y nada Hasta otra Y nada Sabes que Las puertas De esta radio Aunque muy bien Las tienes abiertas Claro que sí Muchas gracias A todo el equipo A ti Hasta luego Adiós Hasta luego Internacional de la música Bueno Santa Cecilia Pues vamos a poner Una canción especial Para celebrar este día Dentro de esta ventana Solidaria Y es una canción De De Tubiri Ahora Serafín Tubiri Que se me había ido La pinza un poquitín Vivo por la música Creo que se titula Y nada Hasta la próxima semana Y nada Au Au Gracias Remy A ti Hasta pronto Adiós Está dentro de ti Escrita En tu corazón Solo una vez más Antes de marchar Lejos hacia otro lugar Tenemos que hablar Por una vez más Para ver si podemos continuar Eres mi obsesión Y solo pido a Dios Que mañana te acuerdes de mí Solo una canción Puede hablar de amor Y contar las penas Que hay en mi corazón Todo esto es la música Que rodea tu cuerpo Solo este momento Me llena de felicidad Todo esto es la música Que llevo tan dentro de mí El recuerdo Para ser sincero Es por ti Es por ti Pienso que fui yo La culpa Pero tú te fuiste Sin decir adiós Solo entre los dos El odio y el amor Existen en nuestro corazón Todo esto es la música Que rodea tu cuerpo Solo este momento Me llena de felicidad Todo esto es la música Que llevo tan dentro de mí El recuerdo Para ser sincero Todo lo bueno y malo De la vida Tiene sentido con la música Música es alegría También melancolía Patarmonía y sueños Y el sabor de tus besos Todo esto es la música Que rodea tu cuerpo La música Solo este momento Me llena de felicidad Todo esto es la música Que llevo tan dentro de mí El recuerdo Para ser sincero Es por ti Es por ti Música